Qué tal amigos, buen día, mi nombre es Ernesto Peña, técnico de Genius México y en esta ocasión les vamos a mostrar cómo sacar los parámetros de los subwoofers con el aparato que tenemos aquí, que es el DATS el cual nos va a servir mucho para sacar los parámetros y poder trabajar los subwoofers a conciencia y hacerlos adecuadamente. Obviamente en otras marcas no te dan los parámetros o no tienen esos datos, entonces en Genius si los tenemos, aparte de que nosotros les damos el soporte y les damos la asesoría para que puedan sacar el provecho a todos los subwoofers en nuestras líneas en esta ocasión, bueno como les comenté el DATS, aquí está, va conectado a una computadora, a una PC, a una laptop, lo que tengan y les puede dar los parámetros y como les decía descargarlos en un software, un programa, para que puedan sacar el provecho del subwoofer. Vamos a hacer el procedimiento de cómo usarlo desde ceros vamos a cerrar aquí el programa lo abrimos y el primer procedimiento es ajustar el aparato. Primero vamos a hacer un cortocircuito entre él no se espante, no es que vaya a sacar chispas solamente es para que haga una lectura nos vamos aquí, desde calibración aquí nos dice que estamos listos le decimos que sí y en esta parte de aquí va a cambiar la resistencia ok, ya cambió listo después con la resistencia de calibración que viene incluida en su en su aparato que es el DATS se va a colocar aquí vamos a ayudarnos de una pinza porque se nos dañó listo esta posición debe ser lo más parecida de un extremo a otro listo, aquí está vamos otra vez aquí a los parámetros limpieza de calibración restaurar de fábrica entramos otra vez y le damos ok aquí va a cambiar la impedancia a un kilo 999 ohms más o menos listo ahí está ya está calibrado entonces ya lo podemos usar para poder sacar los parámetros aquí en este caso vamos a sacar los parámetros del subwoofer Vulcan V6 de 700 watts RMS doble bobina como lo tenemos aquí aquí ya tenemos los cables listos para conectarlos vamos a girar un poco para que lo vean vamos a conectar las bobinas en paralelo si van a hacer la configuración en paralelo o en serie depende de lo que vayan a hacer ustedes y vamos a conectar el alborato listo listo ahora vamos a sacar los parámetros al aire libre de preferencia esta prueba lo tienen que ser en un lugar cerrado que no haya de preferencia nada de ruido para que no afecte la medición y aquí van a aparecer los parámetros esos son los primeros parámetros que nos van a arrojar después vamos a utilizar una pesa gramera que es como la que está aquí y un flexómetro para sacar un diámetro el cual nos va a pedir en el software que está aquí arriba el diámetro del pistón y los gramos del peso que le vamos a agregar al cono para sacar el vas vamos a medirlo la cresta más alta del cono de un extremo a otro para sacar el radio estamos hablando más o menos de 126 milímetros lo vamos a agregar aquí 126 y vamos a pesar los gramos en este caso tienen que ayudarse con artefactos los cuales no sean metálicos para que no afecte la medición con la tracción del imán en este caso son 183 gramos que es lo que vamos a agregar listo aquí tenemos 183 gramos y esto lo vamos a agregar al cono aquí está ahora vamos a sacar los siguientes parámetros del vas aquí nos comenta el programa que estamos listos debemos que sí y listo y aquí ya tenemos todos los parámetros reales para poder trabajarlo en el software de cálculo de cajas y sacar todo el provecho al subwoofer amigos y bueno es el proceso que hacemos aquí en Genius para poder ayudar a nuestros clientes dar el soporte técnico y que trabajen los subwoofer como debe de ser gracias gracias